estamos en temporada de olimpiadas las cuales se llevaron a cabo en francia este 2024 por lo que me di la tarea de buscar luchadores que hayan participado en alguna disciplina en alguna olimpiada habrán aquí algunos nombres reconocidos y otros no tantos además que no voy a mencionar los a todos sólo tomaré a 10 de los que me parecen los más importantes así que sin más preámbulos comencemos para nadie es un secreto que chat gable es un atleta de lucha greco-romana pues adoptó su estilo de lucha parecido a este deporte por esa razón muchos lo comparan con curengol pero ellos dos no sólo comparten el estilo de lucha libre sino el también haber representado su país estados unidos chat gable lo hizo en los juegos olímpicos del 2012 en londres chat gable participó en lucha greco-romana a pesar del gran talento que tiene para este deporte al final chat gable no logró ganar ninguna medalla para su país en aquel año un año después empezó su entrenamiento para ser luchador profesional y fue contratado por wwe donde se encuentra actualmente jeff cup es muy conocido dentro del mundo independiente de la lucha libre todo gracias a su paso por compañías como lucha underground ring of honor e incluso new japan pro wrestling la mayor parte del tiempo jeff cup ha estado en empresa de poco renombre para los fanáticos casuales a pesar de tener una ya larga carrera como luchador profesional jeff cup inició como luchador amateur por lo que participó en las olimpiadas del 2004 en atenas este representó a guam una pequeña isla que le pertenece a los eeuu pero que fue como un país independiente para esas olimpiadas a pesar del talento que tiene jeff cup al final no logró quedarse con ninguna medalla anthony o gogo fue un boxeador que venía subiendo en las escenas británicas por lo tanto representó su país reino unido participando en las competencias de boxeos en los juegos olímpicos del 2012 llevado a cabo en londres por lo tanto anthony fue local en aquellas olimpiadas esta diferencia de los dos anteriores si llegó a ganar una medalla siendo la medalla de bronce tras eso empezó a fascinarle la lucha libre y se entrenó para ese deporte espectáculo actualmente se encuentra bajo contrato con eeuu su estadía allí no ha sido muy notable pues lleva desde el 2019 en eeuu pero no ha hecho nada relevante lo más rescatable fue su enfrentamiento con cody rose para su debut el cual perdió bad news brown estuvo presente en la ww en los años 80 y 90 antes de meterse de lleno en el mundo de la lucha libre practicaba judo por lo tanto para las olimpiadas llevada a cabo en montreal en el 1976 representó a los eeuu en judo como bad news brown era un destacado judoka logró llegar hasta el tercer puesto de estas olimpiadas ganándose así una medalla de bronce años más tarde estaría en la wwe siendo uno de los mayores rudos de la época ricky shoshu es un veterano de la lucha libre japonesa que es conocido por su paso por new japan pro wrestling y diversas compañías japonesas siendo incluso campeón mundial en new japan pro wrestling en tres ocasiones antes de empezar su carrera como luchador profesional practicaba lucha libre amateur y llegó a representar su país corea del sur en los juegos olímpicos del 1972 llevados a cabo en munich aquellos donde hubo un atentado terrorista por suerte ricky no fue una de las víctimas sin embargo no logró ganar ninguna medalla para su país ella sin duda es la más famosa de todas en esta lista ronda rossi es muy conocida a nivel mundial sobre todo por su gran paso por la ufc donde revolucionó este deporte a nivel femenino pero antes de incursionar en las artes marciales mixtas ronda rossi fue una devota practicante de judo siendo una judoka muy talentosa por lo que la llamaban una prodigio por lo tanto los eeuu la envió para representar su país en los juegos olímpicos del 2008 en pekín donde llegó a ganar una medalla de bronce mark henry es toda una leyenda en el mundo de la lucha libre sobre todo por su paso por la wwe donde llegó a ser hasta campeón mundial de los pesos pesados el chocolate sexy o el dueño del salón del dolor fue un gran gil temido en su tiempo pero mark henry no sólo es una leyenda en la lucha libre también en el arte de la alterofilia mark henry es apodado como el hombre más fuerte del mundo porque ha establecido varios récords de levantamiento de pesas por esta razón participó dos veces en diferentes olimpiadas siendo éstas las olimpiadas del 1992 llevado a cabo en barcelona y las olimpiadas del 1996 llevado a cabo en atlanta lamentablemente mark henry no ganó ninguna medalla en ninguna de las dos veces que participó ken patera es una leyenda de la wwe participó en la empresa en los años 70 y 80 a pesar de no ser un luchador tan destacable dentro del wwe el tipo era un fuerte competidor por eso al igual que mark henry participó en el equipo de arte lo filia pero lo hizo antes que mark henry siendo que participó en las olimpiadas del 1972 llevado a cabo en munich y también al igual que mark henry patera tampoco llegó a ganar ninguna medalla para los estados unidos esta leyenda de la lucha libre japonesa también participó en los juegos olímpicos de munich del 1972 jumbo suruta fue el primer campeón de la triple corona de all japan pro wrestling pero antes de incursionar en la lucha libre profesional este señor fue un luchador amateur y llegó a representar a japón en los juegos olímpicos no obstante se quedó muy corto ya que no logró ganar ni un punto por lo tanto no ganó ninguna medalla en aquellas olimpiadas y obviamente este héroe olímpico no podía faltar pues básicamente su carrera en wwe se basó en recordarnos que ganó una medalla de oro en las olimpiadas con el cuello roto pues corengol antes de tan siquiera pensar en entrar en la wwe participó en los juegos olímpicos del 1996 representando a los estados unidos corengol como contó el mismo se rompió el cuello en esta competencia aún así decidió continuar y logró ganar llevándose consigo una medalla de oro siendo él el único luchador profesional en conseguir tal hazaña por eso corengol es de los mejores luchadores de la historia y bueno hasta aquí este vídeo si te ha gustado no olvides dejarme tu like también puedes suscribirte al canal si aún no lo has hecho en la descripción dejo mis redes sociales donde pueden seguirme tanto en facebook como en twitter e instagram y si gustas puedes apoyarme un poquito más convirtiéndote en miembro del canal nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima se les pide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud